En la zona norte de Costa Rica se encuentra uno de los lugares más ricos en flor y fauna del país. A unas 4 horas de la ciudad capital, cerca de la pequeña localidad de Los Chiles en la provincia de Alajuela, se encuentra Caño Negro. Está conformado principalmente por la laguna de Caño Negro y el río Frío. Tiene una extensión de 9.960 hectáreas. Caño Negro, refugio de vida silvestre, fue declarado área de vida silvestre de importancia internacional en el año de 1991. Este tesoro ecológico de Costa Rica es el hábitat natural de más de 350 especies de aves, así como iguanas, tortugas de río, caimanes, jaguares, el basilisco emeralda, entre otras especies. Y el Natural Lodge Caño Negro es el punto ideal de partida para conocer las maravillas de la zona. El albergue está rodeado de exuberante vegetación tropical y tiene acceso directo a los canales cristalinos del refugio natural Caño Negro. Cuenta con 42 habitaciones de lujo, cada uno con muebles elegantes, aire acondicionado, caja de seguridad y baño completo. En el restaurante Javirú se sirve comida típica e internacional y cuenta con un bar con gran variedad de licores y bebidas nacionales e internacionales. El hotel le permite relajarse de la manera más exuberante con la naturaleza. Desde el Natural Lodge Caño Negro, usted puede realizar diversos tours. El Natural Lodge Caño Negro El Natural Lodge Caño Negro Definitivamente, el Natural Lodge Caño Negro es el punto de batida perfecta para conocer las maravillas de Caño Negro. ¡Suscríbete al canal!